Hola, ¿cómo están? Hoy es 6 de febrero de 2022. Quiero contar un pequeño testimonio sobre la protección de Dios. Para dar contexto, anoche estábamos reunidos en la casa de mis padres por el cumpleaños de mi madre. Estaba mi familia, mi hermano con su familia y mis padres. La verdad que estamos pasando unos momentos muy lindos y mi hermano, quien viene estudiando la Biblia, leyéndola más que todo, en la mañana, ese tiempo devocional con Jesús, está retomando esos hábitos, le está gustando y a su vez Jesús le está hablando mucho a través de cosas que voy compartiendo. Es como que él me escribe y me dice, no puedo creer, pero no puede ser casualidad, cada vez que leo algo que compartís, es de algo que o hable con Jesús o responde una inquietud que tenía, pero de manera directa. Entonces él me preguntaba, ¿puede hablar Jesús a través de esa forma si no es a través de la Biblia? Y bueno, se dio una linda charla de explicarle un poco que no es a través de la Biblia únicamente, de la forma en que Jesús se comunica con nosotros, ¿no? Tenemos las impresiones en la mente que tenemos que sopesarlas si viene o no lo del Espíritu Santo, la Providencia, la Biblia, etc. Y resulta que ayer se estaba desarrollando con normalidad el cumpleaños y en un momento sentimos que mi hermano empieza a gritar. Para dar contexto, mis padres viven en un primer piso que tiene una terraza muy grande a la calle, ¿no? Y los autos, tanto el de mi hermano como el nuestro, lo estacionamos siempre ahí al frente. Entonces mi hermano empezó a gritar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y yo sin entender qué pasaba, entendí que estaba pasando algo abajo que probablemente tenía que ver con algún hecho delictivo. Entonces tomé las llaves, bajé rápido y cuando bajé no había pasado nada, no habían robado nada. ¿Qué había pasado? Mariano, en un momento de la noche, se le vino un pensamiento fuerte, anda a ver tu auto. Salí para ver el auto a la terraza. Y él me cuenta que en realidad no es algo que él hace habitualmente, porque no se preocupa por eso. Ni tampoco era algo que venía pensando en hacer durante la noche y que lo estaba postergando. Sino que fue muy fuerte el pensamiento, anda y mira tu auto. Entonces él salió a la terraza, que no estábamos en la terraza sino adentro porque estaba fresco anoche. Y cuando sale, ven dos personas, una del lado del acompañante y otro del lado del conductor de nuestro auto, que estaban tratando de abrirlo. Y un auto que estaba esperándolos. Entonces cuando mi hermano sale, ve su auto que estaba bien y ve el nuestro y dice, ese es el auto de los chicos y personas que estaban tratando de forzarlo, les pega el grito. Las personas ven, se asustan y se van. Cuando yo bajo y bajamos para corroborar cómo estaba el auto, no habían podido abrirlo, pero habían tratado de romper la cerradura. Y gracias a Dios no la rompieron, gracias a Dios no pudieron entrar el auto y no generaron un problema. ¿Por qué cuento esto? Número uno, primero para la gloria de Dios, como siempre los testimonios. Número dos, porque es hermoso saber que él utiliza cualquier medio disponible para protegernos. En este caso, no me impresionó ni a mí ni a mi esposa, que era el auto de nuestra familia, sino a mi hermano. Número tres, que esto fue un hermoso testimonio para mi hermano, porque él también se dio cuenta de que Jesús lo había usado. Yo le dije, hermano, ¿vos te diste cuenta cómo te usó Jesús a través de esa impresión del Espíritu Santo en tu mente, de andar a ver en tu auto en el momento exacto, ni antes ni después? Y eso fue un testimonio para mi hermano. Algo que veníamos hablando, de que a medida que él pase más tiempo en oración y en esa lectura devocional meditativa de las Escrituras, su discernimiento espiritual iba a crecer. Y así iba a poder darse mayor cuenta cuando el Espíritu Santo lo dirija y así iba a poder su mente prestar mayor atención a cuando tenga esta clase de cosas, a andar a ver el auto. Y número cuatro y último fue un testimonio para la familia, porque la verdad que todos en la familia, mis padres, mi hermano con su familia y bueno, y nosotros, claramente agradecimos que no pasó nada y comentamos en la familia de cómo Dios nos protegió y cómo usó a la familia para poder llegar a ver el auto y que no lo roben o rompan para ver lo que había adentro. Desconozco exactamente qué es lo que iban a querer hacer. Gracias. Gracias.